La reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway es una reunión que todos los que tenemos algún interés por el mundo de las inversiones seguimos con gran expectativa porque es una oportunidad fantástica para conocer cuál es la visión, cuál es el pensamiento y cuáles son las expectativas que tiene Warren Buffett acerca del actual movimiento de los mercados y acerca de cuál será la evolución futura de la economía y esta reunión del año 2020 no fue la excepción sobre todo porque como conocimos el pasado viernes Berkshire Hathaway tuvo pérdidas cercanas a 50 mil millones de dólares pero es que además Buffett nos dejó caer algunas pepitas de oro y nos dejó conocer de primera mano qué es lo que había hecho durante este primer trimestre, no sólo cuáles fueron sus resultados en términos de beneficio neto de la compañía sino también qué es lo que había comprado y qué es lo que había vendido. Te sugiero quedarte hasta el final porque creo que la reunión y los resultados de Berkshire Hathaway pero sobre todo el pensamiento y las expectativas que tiene Warren Buffett acerca de la situación actual creo que serán bastante esclarecedores para todos nosotros en términos de qué hacer con la crisis tanto de los mercados como de la economía. Hola qué tal, los saludo, les habla Angelo Rico y como dije al principio Berkshire Hathaway reportó este pasado viernes una pérdida trimestral de aproximadamente 50 mil millones de dólares. Esta pérdida tendremos que explicarla a lo largo de este vídeo ya que algunas personas tienen algún error acerca de la verdadera naturaleza que tienen estas pérdidas pero es que además también supimos cuál fue la evolución del negocio de Berkshire Hathaway conocimos variables como suposición de liquidez, qué fue lo que compraron, qué fue lo que vendieron y cuáles son las expectativas de Buffett. Lo primero además de el dato de las pérdidas que es muy importante y que a continuación explicaremos está la imagen del día, esta imagen que les estoy poniendo justo aquí a través de la cual es fácil darse cuenta que Berkshire Hathaway no solamente no compró durante la caída brutal de los mercados sino que además aprovechó para vender durante su recuperación esto es interesante porque desde el punto de vista de Warren Buffett todavía no ven oportunidades pero es que además es interesante saber que Buffett no ha comprado absolutamente nada porque durante 2008 él fue muy activo ya que fue por aquella época que compró acciones de Goldman Sachs de American Express, de JP Morgan y del Bank of America además de participaciones adicionales sobre General Electric y Wells Fargo es interesante que todavía no haya comprado nada pero que además haya aprovechado la recuperación para vender y desde el punto de vista de la foto financiera de Berkshire Hathaway es interesante observar cómo se refleja en esta imagen que en este preciso momento esa compañía tiene una posición de efectivo más equivalentes de efectivo de aproximadamente 137 mil millones de dólares con un crecimiento de aproximadamente 10 mil millones de dólares producto de las ventas de acciones del trimestre Warren Buffett dice que él y Charlie Munger están dispuestos a hacer algo muy grande pero que de momento no han visto nada interesante y esto sí que es interesante otro tema destacable de la reunión anual de Berkshire Hathaway y de la alocución de Buffett por internet y digo por internet porque todos los años a esta reunión asisten miles y miles de accionistas de la compañía que vienen desde distintos lugares del mundo y que se reúnen en el centro de convenciones de Omaha en Nebraska sin embargo este año era Buffett, Charlie Munger y un par de ejecutivos más pero todo el auditorio vacío producto del coronavirus como se aprecia en estas imágenes pero fue precisamente durante esta reunión que Buffett dio a conocer que vendieron todas sus acciones de aerolíneas vendieron todas sus participaciones en Delta Airlines, American Airlines y Southwest Airlines todos conocimos que durante febrero al principio de la crisis de mercados por coronavirus Buffett alcanzó a comprar una pequeñísima cantidad de acciones valoradas en aproximadamente 300 millones de dólares tanto de Delta Airlines como de Southwest y que esta participación era adicional a una posición de aproximadamente 4 mil millones de dólares que él ya tenía en aerolíneas pero de las cuales vendieron absolutamente todo durante este trimestre y al respecto Buffett dijo lo siguiente el mundo cambió para las aerolíneas pero les deseamos lo mejor como quien dice bye bye él comentó además que se había equivocado con la valoración de las aerolíneas que se había equivocado en términos de sus fundamentales y que también se había equivocado en términos de los precios a los que habían comprado esto refleja en gran medida la humildad de Buffett como inversionista como dijimos muy al principio las pérdidas globales de Berkshire Hathaway son de un poco más de 49 mil millones de dólares las pérdidas de portafolio fueron de aproximadamente 56 mil millones de dólares y las ganancias operativas fueron de aproximadamente 5 mil millones de dólares y en este sentido resaltar lo siguiente las pérdidas principales para Berkshire Hathaway durante este trimestre de enero a marzo del año 2020 son pérdidas de mercado pero pensemos en lo siguiente las acciones a escala global cayeron de precio pero las acciones que tiene Berkshire Hathaway dentro de su portafolio son acciones o valores o participaciones que ellos compraron con capital propio son acciones que son de ellos ellos no compraron con apalancamiento ellos no están obligados a vender por lo tanto estas pérdidas son contables pero es que además la mayoría de sus participaciones son sobre compañías que pagan muy buenos dividendos y este es el principal criterio de compra de Warren Buffett él intenta comprar activos que sean grandes generadores de flujos de efectivo pero es que además intenta comprarlos precisamente en temporada de crisis Warren Buffett no compra acciones él compra compañías él no entiende esto como una operación especulativa sino que él lo que entiende es que se está apropiando de una participación de un negocio completo y en ese sentido invierte a largo plazo es interesante también que Buffett comentó que los mercados durante los próximos meses serían muy sensibles a vientos de cola cuando él dice vientos de cola está haciendo referencia a la sensibilidad frente a imprevistos frente a eventos que podrían seguir siendo catastróficos y él añade lo siguiente no se pueden observar todos los problemas el primer día haciendo referencia a toda la evolución que tuvo la crisis subprime que comenzó a finales del año 2007 pero que solamente se vino a resolver en marzo del año 2009 en el intermedio todos presenciamos una brutal caída de los mercados y en ese sentido parece ser que para Buffett al mercado todavía le falta mucho por caer y es que además añade lo siguiente y lo digo textual nadie sabe cómo será la reacción de las personas en caso de que ocurra una segunda ola todos hemos visto las imágenes de ciudades como Barcelona, Madrid, Los Ángeles o Miami con calles atestadas de gente parece difícil creer que no habrá una segunda ola por coronavirus y si esto ocurre muy probablemente será devastador para los mercados y él remató la reunión diciendo lo siguiente tenemos la capacidad de hacer operaciones por 30 mil, 40 mil o 50 mil millones de dólares si llegamos a observar algo que realmente valga la pena pero de momento no hemos encontrado nada es interesante revisar las reuniones anuales de Berkshire Hathaway Warren Buffett es el mejor inversionista de todos los tiempos sus resultados a lo largo de 60 años son espectaculares estas reuniones como dije al principio son interesantes para conocer cuál es su visión acerca de la evolución de los mercados y la evolución acerca de la economía y también para conocer qué es lo que ha comprado o lo que ha vendido durante el último trimestre es interesante lo que dijo sobre las aerolíneas es interesante lo que dice acerca de que de momento no hubo oportunidades es decir, para él los precios siguen estando demasiado altos y es interesante cómo no aprovechó esta brutal caída para comprar lo que deja ver que tal vez la caída no ha sido suficiente o no ha mostrado lo que verdaderamente va a ocurrir a continuación pero es que además aprovechó la recuperación que ha sido muy fuerte para vender y para vender especialmente acciones de aerolíneas y en ese sentido tienes que estar atento porque vamos a realizar un análisis muy interesante del SP500 este será un video y otro video realizando la comparación entre oportunidades en aerolíneas y oportunidades en compañías de cruceros no te lo debes perder recuerda que si este tipo de videos son de valor para ti recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir nuestro contenido en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho queremos crecer esta comunidad y recuerda que este próximo martes 5 de mayo tendremos el seminario en vivo y online cómo invertir con CFDs te dejaré un link aquí debajo con todos los detalles revísalo y si tiene sentido para ti te inscribes y nos vemos el martes hasta pronto ¡Suscríbete al canal!